Este lunes el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla y el director de la Policía Nacional Civil Telemaco Pérez inauguraron una nueva unidad de seguridad motorizada denominada Grupo de Reacción Inmediata Lobos. Este grupo se desarrolló con el fin de combatir contra sicarios y motoladrones, aseguró López Bonilla. El ministro describió la acción que esta unidades desarrollan y explicó que al finalizar el año esperan tener un grupo de 250 policías y 100 motocicletas. Esta es una unidad motorizada por parejas, van en una moto 650 Scrambler, estas son técnicas de la policía de Panamá y de Colombia. Esto es una unidad totalmente independiente, va a tener un despacho y un mando único y va a ser desplegado en apoyo en lugares específicos de la ciudad capital, Nisco, Villanueva, son las primeras áreas en donde van a empezar a trabajar.